Televisa presenta ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamentón haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya, besan y se posarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar Y cuando yo no Me llueven los recuerdos ¿Qué pasa? No sabía que ibas a venir Te enseñé a Marte para que fueras al taller, pero no me aguanté ¿No te aguantaste qué? Toma ¿Qué es? Es para ti, tu regalo de cumpleaños ¿Cómo crees? Pero si ya me ibas a hacer la fiesta Bueno, esto es aparte La fiesta es un día Y esto te puede ayudar a recordarme todos los días No inventes Ven, sí, natecínate Yo lo abro, ven Y deja que aprendas a usar Este increíble Tiene un programa de diseño padrísimo Que te va a ayudar muchísimo Vén habla Además, aquí puedes ser el rotafolio de toda tu obra No, no, Gabriel, perdón Pero yo no puedo aceptar este regalo ¿Por qué no? Porque es un regalo Un regalo muy caro Nada, nada Yo te quiero regalar esto de cumpleaños Además, lo necesitas para archivar todo lo que te tengo que enseñar Y todo lo que tienes que aprender Tómalo como una herramienta de trabajo Pero, Gabriel, yo de verdad no puedo Pero ya, Paloma, ya Si no lo haces, me voy a sentir mucho, ¿eh? Ay, ¿me estás chantajeando o qué? Sí, sí, te estoy chantajeando Eres un encanto, Gabriel Creo que te quiero en mi vida para siempre Tengo tanto que aprender de ti Yo también te quiero para siempre en mi vida O al menos el tiempo que nos toca estar juntos Te voy a explicar el programa Es tu hijo Y aunque te divorcies no te lo va a poder quitar Eso es pena Es más, deberías ampararte legalmente desde ahorita Antes de que tomen las cosas en mala onda Pues sí, puede ser una buena idea ¿Y tú? Dijiste que venías por unos días Pero yo no te veo ninguna prisa de regresar a Monterrey ¿Ya quieres que me vaya? No, 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 no Por supuesto que no Solo quería saber tus planes No me voy a ir hasta que estés bien Hasta que hayas definido tu vida Ahorita tú necesitas una amiga con quien desahogarte Pues aquí estoy yo Es necesario, mamá Tienes cosas que hacer Sí Y ninguna más importante que tú Ah, señor Sares El pediatra supo que usted estaba aquí Y quiere hablar con usted ¿Puede acompañarme? Sí, claro No contesta Diana no puede hacerme esto Buenas, buenas Buenas ¿Ya estamos listos? Diana, la cita era hace una hora Sí, Rafis Pero quería llegar muy hermosa Para que te des cuenta De lo que perdiste en la vida Para que te quede claro Que ahora quien quiere dejarte Soy yo Siéntate por favor, Diana Buenas tardes Al grano Ay, la vez Exacto Ay, me sé Está increíble Además con esto del internet Además En esta casa nunca hemos tenido una computadora Buenas tardes Buenas tardes Dije Ay, perdón, tía Perdón Mira, ven a ver la computadora Que me regaló Gabriel ¿Qué tal, señorita? Mire, joven Yo no sé a qué tipo de muchachas Esté usted acostumbrada a tratar Pero mi sobrina No puede aceptar un regalo como este Más que un regalo Es un instrumento Que su sobrina necesita para mi clase Como estoy enterado De que ella no podrá disponer de su dinero Hasta que cumpla los 21 años Se lo he hecho como un préstamo Para que pueda seguir aprendiendo Me lo va a pagar cuando usted le dé su dinero Sí ¿De qué te ríes, Palomano? No le vi el chiste No tiene nada de gracioso ¿Ya viste cómo se cobran algunos hombres los favores? No se apure No será el caso Sí, no Yo tampoco creo que sea el caso Pero no se apure, señorito Si es Yo estaré con la niña El doctor Bermúdez también Y quizá Alguien más Así que ese ya no es el problema Porque nosotros le vamos a cuidar Tanto o más que usted Sí Además, tal vez se la pueda pagar antes Si sigo vendiendo cuadros Podré pagar el préstamo a Gabriel con lo que gane, ¿verdad? Por favor Claro que sí Bueno, yo me retiro Todavía tengo trabajo pendiente Nos vemos, Palomano Adiós Con permiso Mira, Rufi Ya sé, ¿quieres que te haga un marido? Sí, papá Si tan solo este momento hubiera llegado antes Antes de que Camila se hubiera casado con Orlando Ahora yo tengo que olvidarla y rehacer mi vida Sé que muy pronto te vas a arrepentir de no darte cuenta De la clase de mujer tan maravillosa que soy Ya viste que Camilita se casó con otro Y esa niñita que traes también te va a dejar Por eso fue que me diste hasta ahora el divorcio, ¿no? Porque Camila ya se casó Pues sí En este momento ya no me importa perderte Pero con ella me juré que no te ibas a quedar Y lo cumplí Bueno Ya terminé ¿Qué más, abogado? Venga Sería todo, señora ¿Cómo vas? ¿Vas tranquila? Orlando, creo que exageré Creo que sí Pero me gusta que lo reconozcas Ay, es que con Samuel fueron tantas mentiras Que una parte de mí Desconfía Se resiste ante una situación así Camila, no me tocaba a mí Hablar de los sentimientos de Emiliano Ni contigo, ni con nadie Y por otro lado Yo creo que ellos deben resolver sus problemas solos Nosotros no debemos meternos Porque si tomamos parte en ellos Nos va a afectar a ti y a mí como pariente Tienes razón Romina ya es un adulto Y se tiene que hacer responsable de sus propias acciones Yo ya sabía que esto no iba a durar Pero nunca me imaginé que fuera tan pronto ¿Y yo? Pero no quiero que esto eche a perder nuestra luna de miel Yo quiero seguir disfrutándola ¿Sí? Entre tus brazos antes del amanecer Aun antes de que el sol iluminara tu piel Te acaricé ¡Anna, mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el doctor? Que mi hijo sale el viernes del hospital Y eso lo tenemos que festejar ¡Cobio! ¡Hay que festejarlo! ¿Por qué tiene que estar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si está Yo no tenía No tenía Miren Bermúdez Aquí está La dirección del doctor Bermúdez Pues ya lo decidí, Macarena Lo acabo de decidir Te voy a mandar al doctor primero Y luego Cristóbal ¿Qué tienes? Estabas muy contento Sigo contento por lo de mi hijo Solo que no quiero que confundas las cosas Yo no estoy confundiendo nada Solo me estoy dejando ir por cómo se presentan las cosas Eso es lo que no quiero que nos pase Ana, mamá Y es obvio que me traes mucho Y compartimos muchos momentos increíbles Pero no quiero que lo que hubo antes me confunda Tú eres mi amiga Y nada más Pero si no amas a Romina No se trata de Romina y lo sabes Yo amo a otra mujer Mientras ella está aquí No hay cabida para nadie más Ni siquiera para mí No Y perdóname Ni siquiera para ti Ni siquiera para mí No hay cabida para mi Gracias por ver el video. 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 Oye, necesito que localices a Jesús Najera y que se venga inmediatamente a Real del Monte con todos sus instrumentos. Sí, lo espero en casa de Gabriel. Dale la dirección. Gracias. Gracias por ver el video. Lo sé y te entiendo, mi amor, pero lo que es un hecho es que tú ya sabías que esto iba a pasar y de todas maneras tú insististe en casarte con Emiliano. No estoy para reclamos, ¿eh? Y no puedo creer que tú también me abandones. Romina, yo no te estoy abandonando. La prueba está en que aquí estoy. Estoy hablando contigo por teléfono. Pero este es uno más de tus caprichos, por favor. Si fuera una emergencia, yo ya estaría ahí contigo. Pero como no lo es, no voy a suspender mi luna de miedo. No, está bien, haz lo que quieras. Pero si no vas a venir, no quiero ni siquiera que me llames. No quiero saber lo feliz que te la estás pasando con tu maridito mientras yo estoy aquí sola y abandonada. Colgo. ¡Que no me llames! Si no quieres que te hable, no lo hago. Emiliano, pensé que era... ¿Cómo estás? Dime que me extrañas tanto como yo a ti. Romina, ¿fuiste al hospital hoy? Sí, sí, un rato. Entonces ya lo sabes. ¿Qué cosa? A ver, pensé que como había sido ya lo sabrías. Pero bueno, el pediatra me dijo que el viernes dan de alta al bebé. Ah, eso, sí. Claro que me lo dijeron y te iba a llamar. Quisiera que vayamos juntos a recogerlo. ¿Sí? Perfecto. Y te invito a que esa noche la pasemos aquí juntos con el bebé. No hay mejor dibujante para hacer un retrato hablado que él. Así que te dejo con Chucho Najera. Bueno, dígame cómo es el hombre que necesitamos localizar. ¿Es canoso? ¿Canoso? Bueno, entre canos, entre oscuro y canoso. ¿Ojos, más o menos? ¿Cómo están? Grandes. Grandes. ¿Cejas pobladas? Pobladas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué temperamental es la señorita Carlota, ¿no? Ya se ve que le urge un hombre en su vida. Germán, te dije muy claramente que esa mujer podría abrirte las puertas. Pero también cerrártelas como acaba de hacerlo. Yo no necesito de esa solterona para abrirme paso, licenciado. Me da gusto oírte decir eso, porque así tampoco vas a necesitar de este bufete. ¿Qué me está queriendo decir? Tú sabes que desde que Rojas se fue, he estado buscando un socio. La forma en que dejó el despacho no me pareció nada. Pero ya encontré un abogado de Pachuca que quiere invertir en una sucursal aquí, en Real del Monte. Eso me parece muy bien, pero no entiendo. Germán, tú no has generado un solo cliente. Y de los que te dejó Rojas, la única que quedaba era la señorita Carlota Espinosa de los Monteros. Y ahora que a ella también la pierdes, me veo en la penosa necesidad de pedirte que dejes de elaborar aquí. Usted no puede hacerme esto. Lo siento, Germán, pero esto también es un negocio. Y mi nuevo socio tiene una muy buena cartera de clientes. Así que ya no necesito de tus servicios, Germán. Lo guarda, ¿sí? Sí, lo guarda. ¿Qué? ¿Festejando tu despido? Qué rápido corren los chismes. Y de seguro tu noviecito anda de lucidito. Pero que no se sienta tan seguro. Ni aún en estas circunstancias puedes ubicarte. Es una injusticia, Juliana. Eso es lo que tú sembraste, Germán. Injusticia. Yo no hice nada. Mira, tú sabes perfectamente que el matrimonio de Rumina y Emiliano fue injusto. Así que, ¿cómo pides que la vida sea justa contigo si tú contribuiste a que se cometiera una injusticia? No compara, Liliana. Es la vida quien compara. Pero todo se puede cambiar. Y, digo, si quieres justicia, siémbrala. Y tal vez tus resultados sean distintos. Necesito tu consejo. Y yo el tuyo. Ay, creo que la estoy regando con Rafael. Yo creo que yo estoy haciendo lo mismo con Paloma. No, pero yo tengo miedo. Yo también. ¿También? No, por favor. Pero, pero, ¿tú estás seguro de que te digo que sí? Sí, sí. ¿De veras, de veras? Pero, pero tú voy a decir algo, Madeleine. Él está muy dolido. Pero yo con que pueda abrazarlo una sola vez. Me conformo, Eugenio. Gracias, muchas gracias, hijo. Uno se equivoca muchas veces en la vida. Hace falta, hace falta humildad para corregir los errores. Pero también hace falta mucha fuerza para enmiendarlos. Gracias por tus palabras, Eugenio. Pero yo dime cuándo, 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 dónde, en qué parte, en dónde, en qué parte, en dónde, en cómo. Yo voy a ver a mi hijo, en qué momento. En este momento está resolviendo un problema muy importante en su vida. Pero en cuanto lo solucione, se dará el encuentro entre ustedes. ¿Pero qué problemas tiene ahora mi hijo? Es, es una cuestión personal. Ya lo sabrás, ya lo sabrás a su debido tiempo. Perdón, perdón, con tu permiso. Sí, dígame. ¿Cómo le va, licenciada? Ya supe que ganó el caso a favor del señor Gamboa y la señora Iparraguirre. Bueno, mi instinto me decía que eran inocentes. Y solo ayudé a demostrarlo. Yo sé perfectamente que usted no comparte mi opinión y la respeto. Pero en este caso de asesinato estaba más convencido de que eran inocentes. Lo sé. Y como confío en su buen juicio, quisiera hablar con usted. ¿Sobre qué? Digamos que... Negocios. Pues me leyó el pensamiento. Iba a llamarla para pedirle una cita. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Digamos que para resarcir...